En el ejido la brisa Y muy grande de valor También creció allá en la brisa Y ahí conoció el amor Se lo brindo en Edelia Una bellísima flor Que después de enamorarla Felizmente se casó Se llama Salvador López Este gallo de registro Todo el tiempo anda enfierrado Con una super alcinto Y el compa que lo acompaña Es su gran amigo exigio Porque le tenías miedo Allá entera lo emboscaron Adentro de una cantina Un balazo le pegaron Gracias a Dios no murió En Morelos Se puso a mano O fue la casualidad Del señor Salvador López Aquí termina el corrido En el pueblito de misión Ahora vive muy tranquilo Rodeado de su señora Hijos, parientes y amigos Rodeado de su señora Rodeado de su señora